Recordemos con el simulador cómo votar de forma electrónica. La autoridad de mesa le entregará una boleta en blanco y retirará ante usted el primer troquel. Deberá colocar la boleta en la ranura en el sentido que indica la flecha, es decir, hacia abajo. Deberá seleccionar el departamento que corresponda. En el caso de vivir en Salta, seleccionar Capital. Podrá optar por Salta o San Lorenzo. Se habilitan las opciones Voto por Categoría o Voto Lista Completa. En este caso votaremos por Categoría. Seleccionamos en primera instancia el Senador Provincial. En segunda instancia seleccionaremos nuestro candidato a Diputado. Y por último se nos habilitan las opciones para seleccionar nuestro bloque de Concejales. Una vez finalizado, simplemente presionar Imprimir. La máquina imprimirá su elección. Debe corroborar que el texto sea lo que usted eligió. Regrese a la mesa con la boleta plegada, corte el troquel y posteriormente deposite su voto. Muchas gracias. La máquina imprimirá su elección. No, ya está listo. La máquina imprimirá su elección. Si mismo se trata de un alto 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 alto. Se trata de un alto 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 alto. Oficial es el alto 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 alto. Gracias por ver el video.